Bienvenidos al momento de Papiroflexia. Lo que vamos a hacer a continuación es un pajarito. Necesitamos un cuadrado de 20 por 20. Lo primero que vamos a hacer es doblar en triángulo, marcamos bien, y la parte de abajo la vamos a llevar hacia arriba. Vamos a dejar este espacio y vamos a volver a regresar hacia abajo, sin desdoblar. Así. Vamos a abrir esta parte, así, y vamos a doblar a la mitad. Ya que está así, lo vamos a voltear, que las alitas nos queden hacia abajo, y en este piquito vamos a hacer un doblez, de manera que salga el piquito. Así, un ligero piquito. Esta alita la vamos a subir hacia arriba, y igual la otra. Nos va a quedar así. Esta de aquí, vamos a hacer un doblez, para formar su alita. Y le vamos a dar un poquito de color, dibujándole un ojito. Y ya tenemos nuestro pajarito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!